Señor, Tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Radio Católica 101.7 de FM presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé con la reflexión del Evangelio de hoy. Escuchemos, una estrella que ilumina tu camino. Salón, hermanos y hermanas, bienvenidos a este martes 14 de junio del 2022. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial que hace salir su sol sobre los buenos y los malos y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos, hermanos y hermanas, con este capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, versículos del 43 al 48. Este capítulo se caracteriza porque Jesús se dirige al corazón de los discípulos. Así empieza siempre este texto. Jesús dijo a sus discípulos. Y con aquello de, ¿Han ustedes oído que se dijo? Y empieza el texto del Consejo Sapiencial. Ahora se trata del amor extendido a los enemigos. ¿Han oído que se dijo? Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Y viene el aporte de Jesús. Jesús, Él cita siempre lo que dice la ley, su aporte sapiencial. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos. Hagan el bien por los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian. Para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre buenos y malos. El tema del amor extendido a los enemigos, a los que nos han hecho daño, a los que quizá no nos aman, nos aborrecen, nos odian, nos han rechazado, nos han hecho algún daño, nos han causado algún dolor, algún mal. ¿Por qué Jesús pide en este Consejo Sapiencial a los discípulos? Por dos razones fundamentales. Primero, porque el testimonio de amor se extiende como el de Jesús, que incluso en el suplicio de la cruz, pide a su Padre perdón por los que le han llevado a la muerte más espantosa y vergonzosa de su época. Jesús, que aconseja esto, ha experimentado el dolor, el rechazo, la tortura, el odio brutal en su vida misma, en su cuerpo. Y sin embargo, en la cruz pide al Padre perdón y todavía disculpa, porque no saben lo que hacen. Él es el ejemplo de misericordia, de perdón, de amor, incluso al que le ha hecho daño. En un segundo término está también Jesús, que quiere que el corazón de los discípulos sea un corazón limpio, sano. El corazón humano, cuando alberga odio, amargura, resentimiento, revancha, intereses mezquinos, es un corazón enfermo. La persona se enferma, el odio enferma. Muchas enfermedades psicosomáticas tienen su raíz en situaciones psicológicas al límite. Personas que viven de lo negativo, que guardan, que albergan, que embodegan sentimientos negativos en su corazón y terminan por envenenarse toda la vida. Jesús quiere que el corazón de los discípulos sea un corazón sano, que no podemos estar predicando el amor. Y por otro lado, tener un corazón lleno de esos sentimientos negativos, que de muchas formas afectan. Cuando la persona odia, no vive paz, no hay paz, no hay tranquilidad, no es vida, no hay vida. Quizás se puede aparentar que se está bien, que tiene vida, que se tiene paz y todo eso, pero no. Por eso Jesús, en estas dos direcciones, vivir con sabiduría el tema del amor, que se extiende incluso a los enemigos, a los que te dañan, a los que no te quieren, a los que han buscado incluso arruinar tu vida. Y muchas veces eso es también por el aporte subjetivo. La persona se arruina, la persona se daña, no porque otro lo dañe exactamente, sino porque cree que le han dañado. Eso va creando un entorno psicológico, un entorno moral, que la persona asume negativamente. Por eso Jesús dice, el remedio para estas situaciones de vida es el amor. Amen, perdonen. La salud espiritual tiene que ver exactamente con sanear el corazón de sentimientos absurdos que a veces andamos arrastrando y muchas veces toda la vida. Shalom, hermanos y hermanas, hasta el próximo comentario. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna.